Estamos de vuelta. Anoche les informábamos aquí en este mismo espacio de NMAS Prime que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica en contra del gobierno mexicano en la que ordena eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa cuya medida se contempla en el artículo 19 de la Constitución Política Mexicana que implica mantener en prisión durante el proceso a personas que sean acusadas por alguno de los 16 delitos señalados en el artículo, como por ejemplo, homicidio doloso, violación o feminicidio. Dicha sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se da luego de que Daniel García y Reyes Alpizar fueron detenidos en 2002 y estuvieron en prisión durante 17 años sin recibir sentencia. Justamente para hablar de este tema, las implicaciones que tiene incluso a nivel internacional agradecemos esta noche la presencia en NMAS Prime a Daniel García Rodríguez y a Reyes Alpizar Ortiz. Muchísimas gracias, señoras, por su visita aquí en NMAS Prime. Bien, Daniel, ayúdanos a entender, ustedes fueron objeto, y eso es justamente a la Corte Interamericana porque da este fallo y este llamado de atención a las autoridades mexicanas, al gobierno mexicano, al Estado mexicano. ¿Cuáles fueron esas violaciones sistemáticas a lo largo de todo ese tiempo en el que no recibieron sentencia? Hay que decir que cuando se enteraron los organismos internacionales, se escandalizaron de la forma como se aplica la Procuración de Justicia en México. Entre ellos, el uso de herramientas que hacen precisamente la posibilidad de confeccionar a modo las acusaciones. Y entre ellas, pues, es el arraigo que a nosotros nos fue impuesto durante más de 45 días, la prisión preventiva oficiosa que, pues, la sufrimos casi 18 años, detención arbitraria, fuimos sujetos de tortura. En el caso de Reyes Alpizar fue una tortura física extraordinaria y para mí el caso de la tortura psicológica. ¿Esto para obtener la versión que quería en este caso la Fiscalía del Estado de México? Efectivamente, porque hizo ver que en el caso de Reyes era una persona confesa y en el caso particular era en el sentido de amenazarme para... Intimidación, ¿no? Así es, con la amenaza de detener a mis familiares, que finalmente cumplieron ante la negativa de firmar cualquier documento que me pusieron enfrente. Actualícenos ahora. Ustedes apelaron la sentencia que se les dio, que corresponde a 35 años de prisión. Si no me equivoco, hay sentencias diferentes para cada uno de ustedes. Empezamos contigo, Reyes. Sí, este... Lógico que apelamos la sentencia. Sin embargo, pues, al momento de que se nos dictó la sentencia, que vino la resolución de la Sala Penal, yo fui absuelto y Daniel García Rodríguez, pues, fue confirmada su sentencia. Se les acusó inicialmente del asesinato de una mujer panista, la regidora María de Los Ángeles, Tamez. Sí, aquí hay algo muy importante, que cuando a mí me detienen, yo venía como acompañante de Jaime, que supuestamente había accionado el arma, el gatillo percutor que asesinó a esta mujer, cuando inició todo, cuando me detuvieron. Y a los cinco años, pues, yo ya no venía con esas circunstancias, porque ya les sabíamos... Y hay dudas de... Yo pienso que ya también sabían dónde se encontraba Jaime. Y a los ocho o diez años, yo ya venía, o sea, dio un giro, y yo ya venía como que yo había sido el que había accionado el gatillo percutor. A los doce años, cuando ya vino lo de... Le pidieron un informe de Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington al Estado mexicano, la jueza que estaba en ese momento, dijo que en el informe mandó que no nos dejaba en libertad al señor Daniel García y a un servidor, porque ambos habíamos jalado el mismo gatillo percutor de la misma arma que había privado de la vida esta persona. Daniel, este... Hay que decir que esta persona, Jaime Martínez, no ha sido localizado, simplemente se encuentra desaparecido esta persona que está relacionado con este caso y la muerte de esta exfuncionaria. Daniel, este fallo por parte de la Corte Interamericana, legalmente, ¿en dónde lo sitúa hoy día? ¿Los exculpa de responsables de la muerte o el homicidio de esta persona? ¿Dónde los deja legalmente el fallo de esta Corte Interamericana? Antes vale la pena... Bajo las leyes mexicanas, por supuesto. Vale la pena precisar que Jaime Martínez Franco, quien nos impusieron como asesino material, sí está... sí lo localizamos, sí sabemos dónde está, se lo trajimos al juez, estaba preso desde el año 1999 y era imposible que él hubiera podido accionar ninguna arma. Era imposible que hubiera salido a negociar con nadie y mucho menos cometer el homicidio. Estamos en una condición, en respuesta a su pregunta, de... Pues ya, Reyes Alpizar es la persona número 14 en el proceso absuelta. Fue absuelto mi padre, mis hermanos, primos, hermanos... De todas las personas relacionadas con este caso, ¿no? El presidente municipal... No nada más son ustedes, son incluso familiares de ustedes. Correcto. Que durante 21 años pelearon, lucharon por esa absolutoria. Durante esos 21 años fueron absueltos todos. Y aquella estructura supuestamente delincuencial, en donde yo aparecía como un operador, pues ya me quedé yo sin cómplices, sin subalternos, sin dirigentes. Y aún así, la misma versión que fue confeccionada mientras estuvimos arraigados, es la misma que se ocupó para la sentencia y que se ocupó para la ratificación de la apelación. Junto con todo eso, las violaciones a nuestros derechos es precisamente la que no hizo caso la autoridad local. Y eso escandalizó a las autoridades... O sea, los jueces, los magistrados locales, como jueces de consigna, actuaron como una copia y sin considerar cosas tan graves como esta, como la tortura, la detención arbitraria, la falta de abogados. Y lo más escandaloso, cosas como el hecho de haber encontrado al supuesto asesino material que el día de los hechos estaba preso en una cárcel en Pachuca, Hidalgo. Y ante todo eso, ¿qué dice la Fiscalía General de Justicia del Estado de México? Se ha defendido... ¿Qué les ha dicho a ustedes como implicados en este caso? A nosotros no nos ha hecho más que represalia, más que venganza, ante nuestra resistencia a no dejarnos, a impedir... A no declararse culpables del asesinato, ¿no? Pero sobre todo, más allá a que nuestra propia familia ha sufrido también efectos, esta situación que manchó el nombre de nuestras familias, que nos acusaron falsamente de delitos que nosotros no cometimos, pues es lo que nos impulsó a defendernos y a buscar la justicia en otras... En instancias internacionales. En instancias internacionales. Que precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resumiendo, encontró en este caso, conocido como García Rodríguez y otro, contra México, que no fueron informados previamente de su detención, no estaba autorizada esta detención legal por un juez, no fueron llevados de manera inmediata ante un juez, no tuvieron de manera inmediata acceso a un servicio de acompañamiento y asesoramiento de un abogado, documentaron también torturas. Y en este fallo que emite la Corte, dictamina al Gobierno de México, obliga al Gobierno de México a pagos por los daños materiales e inmateriales respecto a su caso, que incluye tratamiento psicológico, tratamiento médico también, tratamiento físico, incluye también una cantidad monetaria para ustedes. ¿Podrían decir que después de este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este caso es un caso que representa a la justicia? Reyes. Sí, claro, o sea, en el entendido de que tuvieron que intervenir instancias internacionales para poner orden y demostrar, creer en nosotros más que nada, porque nosotros nadie creía al principio, andábamos tocando puertas y como lo he repetido muchas veces, pues lejos de que nos digan esa situación de justicia, pues nos amaban con la puerta en las narices y se burlaban de nosotros y nos repugnaban todos los recursos que podíamos interponer a través de nuestra defensa. Y que finalmente la Corte reconoce que este caso representa los vicios del sistema acusatorio y del sistema penal en México, ¿no? Y, por supuesto, ha impugnado ya el hecho de que la prisión preventiva oficiosa se encuentre en la Constitución y que más allá de ser una bandera política, se ha convertido en un negocio para agentes del Ministerio Público y para policías, porque como no es necesaria la mediación de un juez, pues basta con la sola acusación de estos delitos que cometemos. En México el 41% de las personas que están privadas de su libertad están bajo esa figura. Sí, es un negocio archimultirre, contramillonario, ¿no? Porque cuando hay todos los que son, desgraciadamente lo tengo que decir así como es, la mayoría de parte de los policías, los vicios públicos, jueces y todo lo que es el aparato, es gente muy extremadamente millonaria. Y dentro de la prisión, yo sufri todavía la prisión dentro de la prisión, que son los castigos. Y aún con eso dentro de la prisión se lucra con eso, con la prisión. Bueno, finalmente, ¿algo que quieran agregar para concluir esta entrevista? Muy importante que la legislatura en México, los poderes, retiren la oficiosidad a modo de que sea un juez el que determine qué persona debe de permanecer en prisión preventiva mientras lleva el proceso. Eso va a exigir, finalmente, que la gente del Ministerio Público y los policías trabajen y por fin encontremos una procuración de justicia y la investigación real de delitos y no que esto que hoy en día sufrimos, que es un negocio para ellos. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos. Al contrario. Daniel García Rodríguez y también Reyes Alpizar Ortiz. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.